Hola que tal estáis, por aquí estoy un día más y esta vez os traigo un nuevo haul de Sein Antes de empezar con la ropa os quería enseñar esta cucada de pendientes Creo que se pueden ver ahí bien, mirad que chulos son Son así como de rollo mimbre y con las conchitas y eso, vamos verano, veraniego total Y me han parecido super chulos Es una colaboración con la marca Oliva Bombay, os dejaré por aquí el nombre Y aparte también en la cajita de información os dejaré el enlace de su Instagram Para que vayáis a echar un vistazo porque de verdad aquí tiene cosas super super chulas No solo pendientes, también colgantitos, colgantes de estos que se llevan ahora tanto para las gafas de sol No sé, tiene cosas super super chulas y no sé, me ha encantado Me ha mandado dos pendientes, ¿vale? Los que llevo puestos ya los voy a enseñar los otros Lo que me ha hecho, bueno aparte de que la chica super maja, super agradable Me ha hecho mucha gracia y me ha parecido super, no sé, un detallazo Que los pendientes vienen en estos saquitos de tela, ¿vale? Como podéis ver ahí de estos que se anuden así Con su marca, con cartoncito, así el corazón No sé, me ha parecido la verdad es que un detalle Porque como os digo, tanto con otras colaboraciones O pendientes que he comprado yo directamente Vienen en el típico, la típica bolsita transparente Sabéis de las que os hablo, ¿no? Y no sé, me ha parecido super, no sé Me ha gustado un montón el detalle este de los sacos de tela Llamarme tonta, pero a mí esto me parece, no sé, pues eso Un super detallazo por parte de ella Y los otros pendientes son estos de aquí Que son de coral Bueno, son color coral, que me equivoco Son color coral con piedrecitas Estos ahora me ha parecido No sé si la cámara quiere enfocar hoy o no quiere enfocar De todas formas, tanto estos pendientes como estos Los veréis más detalladamente por Instagram En algún post que publique Pero vamos, me ha parecido super chulos No sé, me han encantado Me han encantado, y ahora para el verano Este color coral me gusta muchísimo Y este, bueno, un rollo así con las conchas y demás También Así que nada Muchas gracias por enviármelo Y de verdad, me han encantado Es que son super bonitos Merece la pena de verdad que vayáis a su página Y le echéis un vistazo a las cosillas Y... a su Instagram, perdón Y nada, ahora ya no me enrollo Voy a ir con la ropa Porque como podéis imaginar Ahora hace un calor que te mueres Estoy ya... Si me tiene que ver por allá Estoy ya sudando Y tengo puesto el ventilador Pero vamos Eso y nada es lo mismo Porque son ahora mismo las 12 del mediodío Podéis imaginar el calorcito Que puede hacer aquí en mi habitación Y bueno, voy a empezar ya a enseñaros las cosas Lo primero que cojo por aquí así tal cual Porque ya os digo No me voy a poner así a seleccionar Tal cual lo voy cogiendo de la cama Es este mono de aquí Como veis es como si fuera tela así de... No llega a ser punto ¿Vale? Es tela de esta parecida al punto Súper elástica El tonso así un... El marroncito claro que veis Me ha parecido el mono así rollo... Rollo a lo King Cardass Y así para llevarlas con unas zapatillas Por aquí en alguna parte os dejaré una foto Y ahora os explico Lo que yo pienso sobre esta prenda El mono en sí es súper bonito Bueno, no os enseño Estoy hablando aquí y no... Me enrollo y no os enseño A la altura del... Vamos, en el escote En el pecho Lleva así ese entrelazado Que la verdad es que pues queda guay Da bastante talla Pediros una menos por lo menos Porque yo me tendría que haber pedido una menos Pero ya sabéis que yo siempre voy un poco a lo grande Pues por si acaso no me está bien Es bastante elástico como os digo Y son de estos que se quedan a la altura De un poquito más para arriba del tobillo Y son de pata así ancha ¿Vale? De estos súper... La tela de esta no sé explicaros Pero tela de esta que se queda muy caída Y no sé, me gustó muchísimo Vi a la chica ahí con el mono Y la verdad es que me encantó ¿Qué pasa? Que yo, aparte de... Ya sabéis de lo rara que soy Que me cuesta ponerme algunas veces vestidos Pantones cortos y demás Esto es... Aunque me quede un poquito anchito Es ajustado Entonces claro Cualquier cosita se marca Y yo que soy tan así Pues no sé si me lo voy a poner mucho Pero la verdad es que es súper cómodo Como os digo dejaré por aquí una foto A lo mejor quizás para llevarlo con un rollo así De estos... Alguna faja, algo así A lo mejor sí que me atrevería a ponérmelo Pero así sino tal cual No sé todavía Si lo haré o no Ahora como os digo El color y así rollo con las zapatillas Como estáis viendo por aquí Queda súper chulo Incluso con unas sandalias también O zapatillas así tipo Converse No sé Lo que es el mono, el color, todo Todo me parece súper chulo Ahora el problema ahí soy yo Que no sé el uso o la utilidad que le daré Pero ya os digo que si os gusta este tipo de mono Y demás es súper súper cómodo Es tela súper fresquita No es nada gordo Es súper finito Y no transparenta nada Estoy intentando buscar en la tela No es que esté aquí Estoy intentando buscar en la tela Pero no la encuentro De todas formas Si no es la cajita Ah sí, sí, aquí, aquí, aquí está La 1XL No quiere bajar para allá La 1XL, ¿vale? Como os digo Yo suelo pedirme esta talla En vaqueros y demás Entonces dije Bueno, aunque sea elástico Claro, no sé hasta qué punto de elástico es Por mucho que lo miréis en la página Y vea las medidas Y todo Porque yo compruebo todo Pero luego pasa lo que pasa Así que ya os digo Ya que yo me lo he pedido Y he fallado en ese sentido De haberme lo he pedido Una talla más grande Pediros una más pequeña De la que utilicéis Sea la que sea Porque os va a estar bien seguro Y además incluso Os va a sentar mejor en el cuerpo Porque a mí al final Me acaban haciendo bolsa No sé si subírmelo para arriba Si bajármelo para abajo Y como que no le encuentro muy bien Al final la forma Pero ahora Chulo es Luego me cogí A ver si la puedo anudar Que como me la estoy probando Pues Eso Bueno, concretamente esta Me la probé para ver Qué tal cuando me llegó Pero de esta No vais a tener clip Porque tampoco tiene gran cosa O sea, es que es una chaquetilla Y como os digo Por Instagram Voy a ir subiendo fotos De De todas Vamos, suelo subir fotos De todas las prendas Que me mandan Es como así Y rollo como digo Es un tono así Rosa bebé Un poquito apagado Lleva así esos volantitos Ahí que me parece súper chulo La manga Es así como si fuera de punto ¿Vale? No sé si se puede ver bien Ahí la tela Y al final Lleva el fruncido este En el brazo Y luego como os digo Va haciendo así Todo el cuello Y se anuda ahí adelante Sería como una chaquetilla Así corta Como una especie de torera Y yo me la he comprado Para ponérmela así Con los sujetadores Tipo brales Creo que se dice Que hace poquito Me compré uno en primar En blanco Entonces mi idea De ponérmelo Con los vaqueros El sujetador tipo Sujetador camiseta De esos de encaje Y encima la chaquetilla Esta No sé ahora mismo Si a ver Se le ve Se le ve que no da calor Pero claro No sé Es un poquito más gordo Que el tejido del mono Por ejemplo Que os acabo de enseñar Entonces no sé Hasta qué punto Pues más bien a lo mejor Para la tarde noche Porque no sé si por el día Es toda la calor o no A pesar de que sea cortita Y lo que tú quieras Pero bueno Me la cogí con esa intención Me gustó muchísimo el color Y así los volantitos estos Y me lo Me lo pedí Me lo pillé Me lo pedí Con la intención De ponérmelo Con el sujetador Que os digo Así que bueno Ya os contaré a ver qué tal Si al final me gusta Como queda Si no me gusta Os iré contando Luego por aquí Me aparece Esta camiseta Que sabéis ahora Que se lleva un montón El rollo T-Dye Creo que se dice Vamos El rollo así De este niño De toda la vida Se vuelve a llevar un montón Y bueno Yo me he pedido Esta en concreto La había en muchísimas tonalidades Esta lleva el tono rosita Morado Verde Así como rollo León Las mangas Tampoco de las que se quedan Muy muy largas Y sí que es un poquito ajustada Pero vamos Nada que no me Vamos Nada que me incomode Que me la voy a poner Me ha gustado un montón Es larguita Tampoco mucho Pero es larga Pero al menos No es como esas camisetas Que me pedí últimamente Así rollo Versailles Que me ha pedido De mi talla O eso creía yo Y me está como Tres o cuatro tallas Más grande Así que esta He acertado Si o si Y ahora voy a intentar Buscaros Bueno No os he dicho Que aunque lo estaréis viendo Ahí seguramente Que lleváis pues Paradise City Con las palmeritas Las gaviotas Y una carita Como de emoticono Ahí abajo No se me ha parecido Súper gracioso Y la verdad Es que queda súper bien A ver Os quiero enseñar La talla Están siempre escondidas Esta es la 0XL Pensé que iba a quedar Un poquito más ancha Eso sí que tengo que decirlo Da menos talla Que otro tipo de camisetas De estas que me he pedido Pero la verdad Es que me gusta Me gusta un montón Como siento Luego esto es un poquito De los Amor odio Que yo llamo siempre En la web Me gustó muchísimo Se lo vi a la chica puesto Y me pareció súper chulo En la página Aparece los colores más vivos Y parece Una tela Mejor Podemos decir Y cuando me ha llegado Así un poquito De excepción De todo el pedido Yo creo que es lo que Menos me ha gustado Y es este vestido De aquí Que así aparentemente Dices bueno vale Pues un vestido de rayas Así Veraniegas No sé El color tampoco Es que sea feo El vestido no es feo Pero Ahora voy enseñando Tiene la mandita así De estas que son Un poquito más largas En la cintura Lleva así como una especie No sé Unos volantitos Unos pliegues Lo podéis ver ahí Y luego en largo Queda más o menos Un poquito más arriba De la altura de la rodilla Más o menos Yo por lo menos Que soy bajica ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Detrás en el cuello Se abrocharía Con un botón Y hasta tal cual O sea No tiene mucho más ¿Qué pasa? Que ahí no podéis ver En cámara Seguramente la tela Es súper fina No sé si llegaría A transparentar Quizás No, no lo sé Es súper súper fina Y los colores No sé si ahí se ven Pero es que están como apagados Como cuando tienes un vestido Lo que sé Y lo has lavado un montón de veces Y va perdiendo el color Pues esa es la sensación Que me da cuando Que me dio cuando vi el vestido En la página Se veían los colores súper vivos No sé No sé más Más vivos Y así lo veo súper apagado Parece como tela de De cortina No sé No sé explicaros A mí este vestido No me ha gustado nada Que sí que es verdad Que si hubiera sido Otro tipo de tejido O el color más vivo No sé Al final pues sí Pero no me llama Entonces creo que me lo voy a dejar Para cuando vaya a la playa A la piscina Así pues de eso De vestido playero Porque para salir Yo creo que no me lo voy a poner Luego a lo mejor Os estoy hablando ahora Y me lo pruebo con unas sandalias Me lo pruebo con otras Con según qué bolso No sé Y a lo mejor Me podría animar A llevarlo un día Pues no sé A tomar algo Lo que sea Ya os lo diría por Instagram Y lo veréis también en fotos Porque como os digo Os subo por ahí siempre Las cosillas Pero no me ha terminado De convencer mucho Es la talla 1XL Y no es nada elástico Tengo que decir que este Es verdad que no es nada elástico Pero que da bastante Tela Da bastante talla Como veis da bastante talla Incluso si me hubiera pedido una menos Me hubiera estado también bien Pero bueno Así como lo quiero Como os he dicho para la playa Me da igual que me quedase un poquito anchito Pero eso Que sepáis que es tela Que no estira nada Y bueno Lo siguiente que os enseño Es un vaquero Pero sí que es verdad Que tengo bastantes vaqueros En mi armario Las cosas como son Pero justo de esta manera De este modelo Y con estas cosillas Y yo que sé Me llamó mucha atención Ahora para el verano Sobre todo Por lo que lleva Y lo pedí al final Es este vaquero Es un color más o menos Como el típico vaquero Así Lleva bordado Pero sí es elástico Que ya lo estoy probando Y ya lo estoy probando Que es elástico Una menos Porque os va a estar bien Igualmente Luego sabéis que Conforme lo ponemos Y lo vamos usando Y demás De sentarnos Levantarnos Se va quedando Un pelín más grande Y eso es lo que me da mucha rabia Que luego se vayan bajando Así que incluso una talla menos Sí que os dirá Que también os puede estar bien Pero vamos Que la verdad es que Sientan súper Súper bien Me gustan un montón Abajo no lo he dicho Pero son de estos que quedan Así estrechitos No sé Pues un vaquero Tampoco es que sea gran cosa Pero vamos A mí el tema de los bordados Fue lo que me ganó ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo tengo por aquí Un poquito todo De aquella manera Ah vale Por aquí Este vestido Que ya sabéis Que yo los vestidos Hay ahí Pero es un vestido largo Me gustó un montón Cuando lo vi ahí en la página En las chicas En las fotos y demás Y dije bueno va Venga me lanzo Y a ver qué pasa Si me lo pongo Si no me lo pongo Y bueno Es este de aquí Con este estampado En verde y blanco O beige diría yo más bien Con florecitas por todo Es súper bonito La tela No sé La caída que tiene Me gusta un montón Lleva la manga así Como rollo murciélago Creo que se llama así La que va como unida Lo de la cintura Pero se queda así luego caída No sé Sienta súper bien Tengo que deciros Que este sí que no es elástico Igual que el otro Les he dicho que era Las cosillas que son elásticas Esto no es nada elástico Llevaría así como Una costura Ahí a la altura de la cintura Y ya el vestido pues Todo un vestido Súper largo Con esta caída Es finito Pero no transparenta nada Y luego Uno de los laterales A ver os lo puedo enseñar A partir de aquí Más o menos ¿Vale? A partir de esta altura Lleva ese corte Esa abertura Pero que Aunque vayáis andando Y demás Se ve un peli Y la pierna Pero no se te ve nada O sea que no os preocupéis Y no sé Me parece que está súper bien Sí que es verdad Que yo Al no ser muy muy alta Me queda como justo Prácticamente al ras Pero me pongo las zapatillas Las sanderas Esas que os enseñé Estradivarios de plataforma Y me parece que justamente Es la medida Ideal Y bueno Por atrás va con cremallera Ahí creo que se puede ver Y bueno Aunque os lo he enseñado antes No os he dicho Que yo hago así también Como un entrelazado En el pecho La verdad es que hace Que se siente muy bien ¿Qué pasa? Que yo soy súper rara Para los vestidos Ya lo sabéis Y encima Me pedí La 1XL Pues porque de ahí Que no era nada elástico Entonces dije Si me pido menos Pues a lo mejor No me va a entrar Y tal Bueno Una talla menos Me hubiera venido A lo mejor del resto Me gusta Como me queda así tal cual Siendo una 1XL Pero de aquí De la parte del escote Se me va abriendo No sé si coserlo Por dentro un poquito Si ponerle un imperdible No sé Darme ideas a ver Por no llevar a posta Arreglar el vestido Porque del resto No me disgusta Quizás un pelín del bajo Pero vamos Que tampoco me Me preocupa Al llevar las sandalias Que os he dicho Pero delante Si que como que se me No sé Se me cae un poquito De los hombros Y de aquí claro Lleva un escotazo Y se me abre Entonces no sé Si ponerme como digo Un imperdible Coserlo O que puedo hacerle Pero bueno El vestido en sí Es súper bonito Yo creo que le voy a dar Bastante uso Me voy a atrever Y me voy a lanzar ya Con los vestidos Y ya os digo Es una tela finita Pero no transparenta nada Se nota que tiene que ser Así fresquito Para llevarlo ahora Cómodo Nada Me ha gustado muchísimo También os estaré dejando Por aquí alguna foto Luego también me cogí Un pantalón Que no sé si será Rollo de estos palazzo O algo así No estoy segura Corregirme Yo creo que sí Que tiene un estampado Así rollo tropical Que me encantó Mirad como es Es de estos elásticos A la cintura Esta tela está Súper caída Finita Al ponértelo Se queda un poco Rollo falda pantalón Podemos decir Ya veis Los colores Es que son súper bonitos Y luego A cada lado Bueno llevo un lacito Así estos de adorno Para que los mudemos Ahí delante Y desde esta altura Desde el principio Ya a ver si lo puedo enseñar Desde el principio De la goma ¿Vale? Como veis Son como Dos telas Que van puestas Una encima de otra ¿Vale? Lleva una abertura Hasta el final Se abriría así Y como os digo Todo esto queda abierto Pero al llevarlo Caído Simplemente se ve Que sí Que vale Que por ahí lleva una abertura Que va suelto Pero no se os ve nada O sea no se llega a abrir La tela de esta Ni mucho menos A ver con viento No lo he probado Pero vamos No creo Y luego al final A ver como os lo puedo enseñar Aunque os dejaré por ahí Una foto que se verá mejor Tiene así el cortecito No sé Cae de aquí adelante Más corto Y va bajando A la parte de la pierna Un poquito más largo Y no sé Ya os digo Eso es lo que le hace Que le dé el efecto Que parezca Una falda pantalón Y a pesar de que yo Digo Al ser ancha de cadera Cuanto más grande O más ancho Me pongo una prenda Me da mucha rabia Porque me queda como peor Y pensé que este pantalón Me iba a pasar eso Que al verme un pantalón así Encima de estos anchotes Pues como que me iba a ver Más ancha yo Y me iba a convencer Pero luego he puesto Ya como os digo Dejaré por ahí la foto Me ha gustado un montón Me ha sorprendido Porque han sido estas cosas Que he dicho Me la he pedido Porque me ha gustado Pero creo que cuando me lo ponga No me va a convencer Y sin embargo Me ha gustado bastante Además te lo puedes poner Así un poquito altito A la cintura Como me gusta a mí Y no sé No sé Ya estaré dejando por ahí la foto Yo me lo he puesto Con un kimono Con un chocotador de estos ¿Vale? Creo que se dice así Dale No Y la verdad es que me gusta Un montón como queda Y lo puedes combinar Con bastantes cosillas No sé Me ha gustado mucho Me ha gustado un montón Este sí que Si no recuerdo mal Me pedí la 2XL Porque no estira A pesar de que la cintura Ojo La cintura es bastante elástica ¿Vale? Que yo creo que una talla menos Me hubiera estado también bien Pero bueno Yo sabéis que Siempre intento pecar por arriba Me cogí la 2XL A pesar de que en vaqueros Me he cogido la 1XL Y la 0XL Por lo que os digo Al ser un pantalón de estos Que no Como que no domino yo El vaquero Como que le tengo ya la medida Cogía ¿Vale? Pero este rollo de tela No Entonces me lo pedí 2XL Y bueno Como luego se queda ajustado A la cintura Y encima lleva el lacito ese Para anudarlo Ni se te mueve ni nada Y además le hace el mismo efecto Así anchito No sé Me gusta un montón El pantalón este Luego me cogí De calzado Me cogí Estas sandalias Que son súper chulas Que se llevan A la tanto así Como entrelazadas Creo que en Zara Había unas muy parecidas Corregidme si me equivoco Pero había unas Muy 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 parecidas No sé si siguen disponibles o no Y bueno Al verlas pues me recordó A las de Zara Como os digo Y me gustaron un montón Además así en blanquito Pienso que ahora con el verano Combina con todo Y ya si te pones Un pelín morena y eso No blanco Casper como yo Pues como que van a resaltar más Y no sé Me parece que quedan súper guays Andes así tal cual Que no llevan nada para atar Detrás ni nada Súper cómodas Y no sé Tallan bien Que sabéis que muchas veces Hay que mirar si dan Bastante talla Si hay que pedirse uno más Uno menos Yo me he pedido mi número El número habitual que gasto Que utilizo Y la verdad es que súper bien Y no sé Ya os digo Así ahora para el verano Me parece que están súper chulas Tanto para vaquero Como el pantalón que os he enseñado Antes estampado Me parece que están súper bien Lo siguiente que os enseño Que se me había olvidado ya Es esta blusa Que llevo puesta Es una blusa como veis Roja Con topitos blancos Con lunares blancos La parte del brazo Lleva una goma elástica Que se queda ya enudada Es como rollo palabra de honor Se está dejando por aquí Seguramente un clip Porque ya es que se me olvidaba Y bueno Aquí en la parte del escote Lleva el lacito este Para anudarlo Y vamos a darle la forma Así que queramos un poco Y bueno La verdad es que me parece Que está súper bien Pensé que no me iba a gustar Porque Tengo que deciros Que la tela no es nada elástica A pesar de que lleva aquí El elástico para Para los hombros Y el brazo La tela en sí No estira nada Pero nada Y después de hacer el pedido De esto que lo voy revisando Y digo Ahí va Creo que me tenía que haber pedido Una talla más Lo malo Si me hubiera pedido una más Seguramente que de aquí Me hubiera estado más grande Y no me gustaría Y de atrás De abajo me hubiera quedado Un pelín mejor Pero bueno La verdad es que no me disgusta Para llevarla tanto así Suelta O dentro de Mi intención es ponerla Dentro de unos vaqueros La verdad es que Pienso que queda súper bien Así para el verano Rollo No sé A mí es que el escote Así en palabra de honor Me gusta un montón Así que bueno Esa es otra cosilla Y bueno Ahora voy a enseñar La última prenda De este haul Que además Yo diría que es mi favorita De esta vez Y es este top de aquí Que no veáis que no es súper chulo Así en blanco Con florecitas rojas Y tonos verdes Por todo Y bueno Fijaros Lleva el escote así como Si fuera un poquito En forma de pico Y lleva el encaje este de aquí Se quedaría a la altura Así un poquito de los hombros Más o menos como llevo yo Ahora mismo esta blusa Luego lleva Tiene manga farol De esta que se queda Así anchita Que me gusta tanto Y lleva el fruncidito este Un poquito más abajo Vale A la altura del codo Más o menos Podemos decir Y luego la parte De La parte delantera Bueno veis que hace así Lo mismo Y aquí ya Viene el elástico ese Que creo que se llama Nido de abeja Corregidme si me equivoco Pero vamos Creo que se llama así Es súper súper elástico Estira un montón Y en la parte de atrás La espalda Hace el corte así Vale Como podéis ver ahí Y lleva como dos cintitas Para hacernos aquí Un Lacito Un nudo Lo que Lo que queramos La tela es como si fuera Tela de No sé Tela de esta de seda Tela de satén Creo que se dice así La verdad es que es súper chula De verdad Esta me ha sorprendido Porque pensé Que era de otra manera En la página Y sin embargo Cuando me ha llegado Me ha gustado muchísimo Mi intención es ponerla Con los vaqueros Así Queda cortito Como veis Es que es un Crop top Vale Queda corto Pero bueno La verdad es que Al dar tanto de sí No se te queda nada pegada No sé Me gusta muchísimo Estaréis viendo por aquí La foto Que yo me lo puse Con el vaquero Que os he enseñado antes Y la verdad que ya os digo Esta es mi prenda Favoritísima de esta vez Y la talla Os la voy a decir Si la encuentro Normalmente está en un lateral Es la talla 1XL Vale Y aunque sí que es verdad Que lleva el elástico este Pues yo que sé Al pensar que era Este tipo de tejido Pensé Digo No va a estirar Apenas nada Y por eso me la pedí La 1XL De todas formas No me digusta Porque me gusta Como queda así Además más achita de la manga No sé La verdad es que yo os digo Esta prenda me ha encantado Y bueno pues está aquí El haul de esta vez Lo he grabado lo antes posible De hecho me ha llegado Creo que me llegó ayer Yo ya estoy grabando el vídeo Porque luego muchas veces Cuando subo las cosas Como os digo Sobre todo las que están en novedad Que yo diría Que la gran mayoría De estas prendas Estaban todas en novedad Menos las sandalias Pues al final Se acaban agotando Súper rápido Y por eso intento Grabaros el vídeo Lo antes posible En la cajita de información Os dejaré el enlace A cada una de las prendas Y también el código de descuento Que me deja el SEIN Siempre para todas vosotras Y vosotros Y por mi parte Nada más Me despido Y nos vemos en el próximo Adiós